Felicidades, doctor Santos. ¿A qué atribuye su éxito de anoche y el fracaso de las encuestas? A que teníamos una campaña muy bien diseñada, a que las propuestas que teníamos eran las propuestas que el pueblo colombiano quería oír, a que el pueblo colombiano agradece muchísimo lo que ha hecho el presidente Uribe en estos últimos ocho años y, en fin, a la suerte y a Dios. ¿Tuvo la oportunidad de ver el discurso de Antanas Mocos y cuál es su opinión? Pues sí lo vi a partes. La verdad, no entendí bien el discurso. No sé qué quería decir o qué mensaje quería transmitirle a los colombianos. Yo personalmente no entendí. Los que votaron por Mocos quieren un país sin escándalos, sin corrupción, sin interceptaciones telefónicas, sin falsos positivos. ¿Qué les diría a esos más de tres millones de colombianos que creen que usted no los representa? Que en mi gobierno no habrá falsos positivos porque nosotros no los inventamos, nosotros los acabamos. Que chuzadas, mucho menos, porque si hay una actuación donde yo fui también claro y contundente, fue cuando descubrí dentro de la propia policía, recién ingresado al Ministerio de Defensa, algo parecido, tomamos las decisiones en forma tajante, transparente, con eficacia y se acabaron. Y que ellos han pretendido decir que ellos son una cosa como para dar a entender que los demás no lo somos. Y en eso se equivocan y creo que el pueblo colombiano también ha entendido que eso no es así. Ayer tuvo amplios elogios para el presidente Uribe. ¿En qué le gustaría pedirle consejo? No, al presidente Uribe casi en todo, porque lo conozco, conoce el país como la palma de su mano, tiene una gran experiencia y tiene una gran intuición y es un gran político. Yo le pediría consejo en muchos frentes, no solamente en la seguridad. ¿Eso quiere decir que van a cogobernar? No, yo pero sí le pediré un consejo cuando lo necesite, porque es un gran consejero además. Ayer usted habló de un gobierno de unidad nacional, de invitar a otros candidatos a ponerse de acuerdo en programas. ¿Qué programa de Antanas Mocus le gusta? Me gusta el programa, por ejemplo, de ciencia y tecnología. Nosotros también le damos una gran importancia a la necesidad de darle prioridad a la ciencia, a la tecnología. Es más, tenemos una propuesta de usar el 10% de toda la regalidad del país, dedicada exclusivamente a promover la inversión en ciencia y tecnología. Ese programa en concreto, por ejemplo, me gusta a mí. ¿Entonces no es idóneo para liderar ninguna política? No, pues no le tengo, como quien dice, un puesto reservado, no. Y tiene otra gente buena en su equipo que podría representarlo si es que se llega a ese punto. Porque yo lo que quiero es hacer un acuerdo sobre programas, no sobre cuotas políticas, sobre cuotas burocráticas. Eso que quede muy claro. Yo no voy a hacer eso. Voy a hacer un acuerdo de unidad nacional sobre programas. Pasemos al tema Chávez, doctor Santos. ¿Las declaraciones del presidente al fin le hicieron un favor? No sé. Pudo haber sido favorable, aunque nuestras encuestas nos mostraban que la gente estaba nerviosa por las posibilidades de una supuesta guerra, de lo cual afortunadamente el propio presidente Chávez dijo hace un par de días que eso jamás había una guerra. Yo recibí esa manifestación bien, como un mensaje positivo, y le devolví el gesto diciendo que me encantaba que él pensara lo mismo, que yo pienso que una guerra entre nuestros dos países sería lo más absurdo que se pudiera presentar. También le he oído al presidente Chávez unas declaraciones muy neutras con respecto a la elección en Colombia. Dijo que está listo para iniciar una nueva relación con el ganador de las elecciones. Si lo llama por teléfono a felicitarlo en caso de que usted sea el próximo presidente de Colombia, ¿lo invitaría a su posesión? Por supuesto que sí, claro que sí. No tengo ningún problema, porque lo que yo quiero es que Venezuela y Colombia, los gobiernos de Venezuela y Colombia sean los gobiernos que tengan relaciones cordiales, porque cuando los gobernantes pelean, los pueblos son los que pagan los platos rotos. Estamos sufriendo los venezolanos y los colombianos por esas peleas y nosotros si nos respetamos las diferencias podemos tener relaciones cordiales en beneficio de nuestros pueblos. Esta es una pregunta recurrente en Twitter y dice así, si informes de inteligencia confirman la presencia de campamentos de las FARC en otro país, ¿usted ordenaría un ataque militar? Yo le respondo como siempre, he respondido esa pregunta, es un tema muy delicado y como la pregunta es hipotética yo no respondo preguntas hipotéticas. Entonces déjeme hacerle la pregunta de otra manera, ¿en qué circunstancias ordenaría un ataque a otro país? Yo nunca ordenaría un ataque a otro país, si se refiere al ataque que se hizo al campamento de Raúl Reyes, fue un ataque a un campamento terrorista, no un ataque a Ecuador ni mucho menos, eso lo he querido decir en todas las formas. Bueno, se la voy a plantear de otra manera, entonces, ¿en qué circunstancias ordenaría un ataque en otro país? Es una pregunta hipotética que no voy a responder. ¿Tiene pensado viajar a Ecuador a corto plazo? No, no tengo planeado viajar a Ecuador, pero sí he enviado señales muy claras que estoy interesado si gano la presidencia en tener unas buenas relaciones con el presidente Correa y de poderme sentar así como estamos sentados, frente a frente, para continuar mejorando las relaciones. Más temprano entrevisté a Antanas Mocos y dice él que debería volverse un sitio turístico, una placa en la que usted debería esculpir una frase o su promesa de campaña de no aumentar los impuestos. Lo que he dicho en todas las formas, yo no voy a aumentar las tarifas, voy a aumentar los recaudos, porque si uno amplía la base, si uno es más eficiente en el recaudo, hay muchas formas de aumentar los recaudos, pero lo que él está proponiendo de subirle la tarifa al IVA o subirle la tarifa al impuesto de renta, yo sí me comprometo a que no, porque es una locura, eso va contra lo que yo estoy ofreciendo que es empleo y crecimiento económico.